Y en Tepeji del Río, ante la sorpresa de la militancia más arraigada del municipio, Reina Dagna fue designada y se registró como precandidata de unidad en un ambiente de tensión y descobijado de priistas. Reina Luz Dagda Olvera hizo entrega de su documentación para registrarse como precandidata a la presidencia municipal de Tepeji del Río ante el Partido Revolucionario Institucional. Acompañada de sus conocidos y ningún grupo de la sociedad tepejana y descobijada de la presencia partidista, Reina Luz Dagda llegó en punto de las 11 de la mañana a las oficinas del PRI municipal, donde la esperaban el presidente del partido, Rogelio Valverde. En entrevista, Reina Luz Dagda aseguró con respecto a las supuestas negativas que tienen sus compañeros en contra de ella. Todos competimos en igualdad de circunstancias y el partido fue el que me eligió a mí como candidato de unidad y por equidad de género. Ante esta designación, durante el fin de semana aparecieron mantas en donde los priistas de Tepeji rechazan la designación de Reina Dagda. Los pobladores han colocado letreros afuera de sus viviendas y en las áreas públicas rechazando la candidatura de unidad. En los letreros se puede leer Noa Reina Dagda, Noa La Imposición, los priistas de Noxtongo, Noa La Imposición, entre otras. Estas mantas han sido vistas en las colonias de San Juan Otlaxpan, Noxtongo, Tlaxina Calpan, San Mateo, San Francisco, Tinajas, El Carmen y en algunas comunidades tales como San Buenaventura, Santiago Tlauta, San Ignacio Nopala, Santa María Magdalena, entre otras. El rechazo es unánime entre los priistas y las agrupaciones adheridas al partido tricolor, ya que aseguran la precandidata solo garantiza el triunfo de la oposición. Por ello se espera que la dirigencia estatal aún cambie de opinión y nombre a otro aspirante.